Como he comentado anteriormente, la estimación de las necesidades de financiación netas evidentemente parte de un supuesto de prudencia por parte de Tesoro, al igual que se ha hecho en los últimos años. Aquí, históricamente, ha sido una de las características de nuestra aproximación. Evidentemente, a la hora de interpretar la evolución de las necesidades de financiación neta a lo largo de los próximos años, no solo a lo largo de 2022, pues habrá que tener y hay que tener en cuenta la progresiva reducción de las necesidades de financiación, del déficit a medio plazo, pero también hay otros conceptos que entran, teniendo en cuenta que no solo es el único elemento determinante, sino que están también elementos relacionados con la evolución neta esperada de activos financieros. En este caso, precisamente, por tener una posibilidad de respuesta ágil y por una inclusión de todos los conceptos relacionados con las necesidades de financiación a 2022, mantenemos esta aproximación de prudencia partiendo del nivel de llegada del año 2021. Más allá de la cantidad total, en cuanto al reparto de las transferencias o de estas necesidades por subsectores, pues también es un elemento que habrá que ver conforme se desarrolle el año 2022. Hay algunos elementos que pueden estar más tasados a priori en los propios presupuestos canales del Estado, como puedan ser las transferencias a otros subsectores, pero de nuevo tendrá que ver con la ejecución final de alguna de las ayudas que correspondan a las propias comunidades autónomas. En fin, habrá varios elementos que determinen la cifra final de la ejecución o de las transferencias que haya entre el Estado y el resto de subsectores, ya sea sobre la social, comunidades autónomas o corporaciones locales.